Sin duda el tema de la seguridad es un tema que se está trabajando en la sociedad venezolana. Pero no es un tema ajeno a otras sociedades. Vemos el tema que sufre Colombia, como el tema de la seguridad. El tema también abate a México. Sin embargo México tiene hoy una economía cuyo primer ingreso fiscal es el turismo. El primero, más que el petróleo, es el turismo. Colombia ya llegó a los 4 millones de turistas. Claro, más o menos unos 2 millones son colombianos que viven fuera y que regresan. Pero digamos, tiene una industria turística en crecimiento, con mucha potencia. Para los cuales el tema de la seguridad, bueno, se trabaja en el marco del desarrollo turístico. ¿Cuál es nuestro gran problema? Que tenemos una mediática internacional enemiga del proceso revolucionario. Y que su trabajo es difundir matrices de opinión que colocan a Venezuela en un aspecto negativo. Que lo que magnifican y multiplican problemas que nosotros podemos tener, pero que estamos atendiendo de forma efectiva. Los problemas de seguridad de Venezuela no son más graves que los que tiene Colombia, o los que tiene México, o los que tiene Río Janeiro, por ejemplo. En Río Janeiro tú no puedes salir del hotel después de las 9 de la noche. Eso lo sabe todo el mundo. Pero pareciera que aquí hay una especie de guerra social en la que atracan y matan a todo el mundo. Esa es la opinión que sacan los medios para afuera. Entonces, un trabajo muy importante que tenemos que hacer, pero muy importante y requiere inversiones importantes. Y sobre todo mucha inteligencia y mucha estrategia tiene que ver con el tema de la percepción. Y la proyección de la imagen del país hacia el exterior. Y eso tiene que ver con el desarrollo de la marca país. Nosotros comenzamos este año con la campaña de vacaciones, lanzamos la marca Chévere. Y bueno, tuvo mucha pegada, tuvo una acogida muy positiva. Ahora necesitamos llevar esa marca, obviamente no la de Chévere, porque es un vocablo que no se entiende en muchos sitios fuera de Venezuela. Pero continuar proyectando una marca, una imagen, un posicionamiento que nos permita vencer esa matriz. Hablar de lo que es la experiencia del turismo en Venezuela. Un turismo que ofrece paisajes y parajes únicos, en el caso de los Tepuye, donde vamos a estar inaugurando el año que viene el teleférico más alto y más largo del mundo, con todas las rutas complementarias, desde los nevados y otras rutas hasta varinas, una serie de rutas dentro del Parque Nacional Sierra Nevada. Lo que va a ser nuestros desarrollos en las islas. La isla de la Tortuga es la última isla virgen de ese tamaño del Caribe, de toda la cuenca Caribe. Es la segunda isla más grande luego de la isla de Manegarita, lo cual representa unas grandes potencialidades. Muy poca gente sabe que la isla de Aruba tiene el mismo tamaño, casi el mismo tamaño, que la isla de Aruba. La isla de la Tortuga, casi el mismo tamaño que la isla de la Tortuga. La Aruba tiene 30 kilómetros, la Tortuga tiene 28 kilómetros de largo. En sí, es una gran potencialidad que Venezuela tiene en esas islas caribeñas para desarrollar su turismo.